De Susas, Susas, Susas Show, De Susas Show. Señoras y señores, bienvenidos a De Susas Show. Y se acabó el año. Pero comienza otro. Pero con las deudas de este. Pero con Suso y Caracol. Señoras y señores, este fue el año de la fuerza. Hicimos fuerza por la selección. Fuerza para pagar los impuestos. Fuerza para mercar. Fuerza para pagar el IVA. Parecíamos estreñidos. Este fue el año del estreñimiento económico. Pero la selección clasificó a Rusia. Oiga, imagina que clasificamos a Rusia. Y me puse a mirar, tal, de una en tres. El viaje, tal, ¿a ver cuánto vale? Treinta millones. No, no, mejor lo veo por Gol Caracol. Es boba de ahí. ¿Para qué si uno lo repite en las jugadas en Gol Caracol también? Sí, ese frío también. Ah, eso sí, clasificamos, pero sufrimos. Qué contracciones finterianas tan berracas. O sea, qué apretadera de el que lo entendió, lo entendió. Se partió con Perú. Ay, no. Y ahí fue una polémica por lo que dijo Falcao a los peruanos. Pues que fue allá a hablarles así que yo no sé qué. Hay varias hipótesis. La primera, ¿qué fue lo que le dijo Falcao a los peruanos? Parce, ¿de dónde es la pollada hoy? Esa es la primera. La segunda, ¿qué le digo? Este domingo tienen que ver de esos shows por Caracol. Claro que menos mal mandamos a Falcao a hablarles. Donde hubiera ido James. Todavía estaría en negocio. Todavía estaría en la diáblula. Es que le entendió, le entendió, pero clasificamos. Hombre, a Chile, a Italia, a Holanda. Les dijeron como las tapas de gaseosa en el Mundial. Sigue intentándolo. Qué pecado. Ah, bueno, este año también las FARC entregaron... Algunas, no, mentira. Casi todas las armas. O todas las armas. Yo no sé qué averigüen ellos allá. Pero faltan que a muchas personas de este país también entreguen sus armas y desarmen su corazón. Este año también, el gran Rigonator. Rigoberto Rán. De segundo en el Tour de Francia. Y puso de moda la frasecito, para que no me joda el profesor de televidentes. ¿Yo qué voy a saber? Eso la frase la dijo él. Pura frase de político. Doctor, ¿por qué su partido están todos investigados? ¿Yo qué voy a saber? Doctor, ¿cómo llegaron de esos dijeros de Odebrecht a su campaña? ¿Yo qué voy a saber? Oiga, el escándalo de Odebrecht. Eso parece un baile de reggaetón. Todo el mundo quedó untado, pero nadie vio nada. El que lo entendió, no entendió. Este año, Trump dijo una locura. Después, Trump dijo otra locura. Después, Trump dijo otra locura. Entre general, Trump habló todo el año, básicamente. Y también, Shakira se quedó sin voz. Ahora solo le falta ser ciega, sorde bruta. No entiendes, charlando, charlando. Shakira, te queremos, te queremos. Shakira, te amamos, Shakira. Si te hayas metido con un español o un catalán. O un español o un catalán. O un español o un catalán. El que lo entendió, lo entendió. Si no lo entendió, es porque no vio noticias este año. Pues básicamente. Ahora bien, el huracán Irma hizo muchos desastres. Debe estar la señora en la casa. ¡Irma! Suso está hablando de usted. Boba, es del huracán. Ah, bueno, pero usted también es desastrosa. Para cubrir esas cosas del huracán, yo me ponía a pensar. Llevan, tienen que llevarles periodistas gordos. Claro, para que se sostengan ahí. Porque imagina un periodista bien flaquito cubriendo el huracán. Sí, estamos aquí. Maldonado, eso. Estamos aquí cubriendo el huracán. Vemos cómo se llevó un techo. Vemos cómo se llevó un carro. Cómo se lleva nuestro camarógrafo. Cómo me lleva a mí. Mejor nos vemos en el estudio. Qué pecado. Oigan, el Pazpa vino a Colombia a traer un mensaje. Vino a varias cosas. A traer un mensaje de amor y paz y a tomarse fotos con Jorge Alfredo Vargas. Ahora bien, nosotros vamos muy lindos. Le pusimos sombrero, carriel al Papa. Se demora dos días y le ponemos camiseta a la selección y lo escribimos en el sisben. Yo le aseguro pego. Además al Papa le enseñamos lo hermoso de nuestras vías y sus huecos. El Papa iba relajado saludando. Y de pronto hueco y ¡pah! Lleve su tiestazo papal. Y una señora, ¡póngale una papa al Papa para que no le salga chichón! Hubo paro de pilotos este año. Los pilotos eran, estamos en paro. Un mes después, seguimos en paro. Dos meses después, salimos de paro. Y la petición es que no nos echen por haber salido a paro. El error, pilosos, ¿ustedes qué me están viendo? El error de ustedes fue hacer el paro en tierra. Lo hubieran hecho arriba. Vos te imaginas uno volando. Diez mil pies, salgo a paro. ¿Pero qué va a hablar? No sé, yo estoy en paro. Miren a ver si no somos necesarios, miren a ver. Y sale y sale la zapata a los tripulantes. ¿Quién de ustedes sabe volar? Y un cilantro salvaje. Yo he volado, señorita. Pero no creo que sirvan mucho las técnicas que yo manejo. Este año Bogotá sigue sin metro. Peñalosa quiere poner Transmilenio en la séptima. El deprimido de la 94 da depresión. Se inunda cada que llueve. Están haciendo los estudios para ponerlo como piscina. Como Peñalosa ha tenido tanto polémica con sus títulos, por eso la pasa haciendo estudios. El que lo entendió, lo entendió. No es en serio. La movilidad en Bogotá está tan jodida que usted se levanta, se afeita y llega al trabajo y ya está barbao. Eso está jodido. Y ahí el man en la oficina, con razón, Claudia viene con ese bolso. Entonces, ¿qué? Tres cejas, tres cejas. Y aparece el primo montañero. Perrión, tú. Lo mejor del año fue los videos de la Guasal. Con la vieja y gimiendo. A lo bien. En este año abundaron esos videos. Uno en las reuniones, en la empresa. Mira al Chay. Atención, Peckerman renuncia. Y uno dice, ¿cómo? Y ahí mismo la abre. Y uno está embalado. Uno no sabe. El celular se bloquea. ¿Qué hace uno? Lo bloquea. Mira para el lado. Me la hicieron. Me la hicieron, me la hicieron. Por eso el decreto de hoy es... Definir como mejor suceso de este año, que de Suso Show se ganó premios TV y novelas a mejor programa de televisión. Y que seguimos en Carascol. ¡Que viva diciembre! ¡Oye, oye! ¡Rata, rata!